¡Aló, aló! ¡Aló, galera! ¡Hola! ¡Parche, hola! ¡Parche! Abrazos bien grandes, se les quiere de gratis y aquí estamos para el resumen, análisis, comentario, opinión e interacción, naturalmente, de la victoria de Nacional. El primer triunfo de Guimaraes. ¿Cómo salió el debut de Guimaraes en Nacional? ¿Cómo debutó Nacional en el 2021? Bueno, desde el punto de vista del resultado, con el pie derecho ya vamos a hablar del desarrollo y del juego, de la performance del equipo verdolaga. Y cómo también debutó el bicampeón colombiano, el bicampeón no, el subcampeón, perdón, el bicampeón es América, el subcampeón de Colombia, el Santa Fe en la cancha del estadio, Atanasio Girardot. Antes de iniciar, recuerden que este video, esta interacción, este análisis es patrocinado, patrocinada por OneFootball, una app solamente para futboleros. Descárgala, es totalmente gratis y es una maravilla. Ocupa muy poco espacio en el teléfono, cero virus, información al pleno. Para Brasil ya se está transmitiendo el fútbol francés. En los Estados Unidos OneFootball ya transmite las eliminatorias rumbo al campeonato del mundo. Para Sudamérica, ustedes saben que ya está la Bundesliga en vivo, ya podemos ver esos torneos en OneFootball en los diferentes países. Y vienen mejores cosas, así que descargue OneFootball, es totalmente gratis, totalmente gratis. OneFootball, una app solamente para futboleros. Victoria de Nacional en la cancha del estadio Atanasio Girardot. Primeros tres puntos, dos goles por cero. Hablemos inicialmente de Santa Fe, cosas que me dejó el Cardenal. Me gustó el arranque de Santa Fe, fue bueno. Yo diría que los 30 minutos del primer tiempo iniciales fueron muy buenos para el equipo de Harold Rivera. Con una marcación férrea en el centro del campo para evitar la construcción de juego de Nacional. Con pressing alternando también el pressing entre pressing ultraofensivo, es decir, bien arriba y pressing medio en el centro del campo. Jugando más cerca de la portería rival que de la portería propia, con balón, protagonizando en el partido, llegando, teniendo algunas aproximaciones sobre el arco de Aldair Quintana. Bien Santa Fe. A mí ese Santa Fe me gustó, jugando como subcampeón, jugando como finalista del año inmediatamente anterior. Con debutantes como Rangel, como Arias, por ejemplo, en el centro del campo Arias, Rangel en punta. El Santa Fe, creo yo, hizo una buena primera parte del partido en el Atanasio. Se pudo haber ido en ventaja. Si Rangel no le pega tan mal a la pelota, si Aldair Quintana no es tan intuitivo y adivina el lugar a donde la va a tirar, se pudo haber ido en ventaja Santa Fe. No aprovechó el papayazo Santa Fe que le dio el árbitro. ¿Y por qué digo papayazo del árbitro? Porque se inventó Ararat un penalti increíble. Increíble. Bueno, no hay bar. Para los que dicen que el bar no debería existir. Imagínese. Con bar eso no se sanciona. O tiene que ya puede ser muy mala leche y ya estar hasta comprado. Alguien que mirando el bar sancione eso como penal. Es que no hay penal. De Palacios sobre el jugador Seijas. No hay penal. De ninguna manera. Seijas la tira por delante. Sí, evidentemente gana la posición. Y no hay ni arriba, ni abajo. Nada. Nada. Cayó solito Seijas. No había penalti. Se lo tragó todo Ararat. Y ese error le pudo haber dado la ventaja a Santa Fe. Pasa que Michael Rangel cobró horroroso porque cobró muy mal. También contó con la intuición porque adivinó el lado. Porque donde cobre mal y vaya al lado contrario es gol. No, el cobró mal pero también tuvo la intuición de adivinar el lado a donde iba a ir la pelota. El palo, el lado derecho, el arquero Aldeir Quintana. Y después Mosquera en una reacción rapidísima se lanzó en plancha, tocó la pelota y la sacó cuando quedaba el rebote para Michael Rangel o algún jugador del Santa Fe. Muy mal el central. Lo que se inventó, mamita querida. Terrible Ararat. Terrible. Y después Ararat le quitó una falta clara. Esa sí fue falta y no sé si fue dentro o fuera. Porque la imagen no es muy clara. Le quitó una falta a Santa Fe en el área. Esa sí era falta. Una tapia, una obstrucción de Hernández sobre el lateral derecho Porras que hizo una gran jugada eliminando gente, dejando gente en el camino. Y esa sí era falta. Y era una jugada peligrosa. Y se la trago Ararat. Un arbitraje horroroso. Muy pero muy mal. Y sin la ayuda del VAR entonces, vea, frikis morquis. Bueno, se pudo poner en ventaja a Santa Fe. No lo hizo. Sin embargo, siguió atacando, siguió buscando la portería rival. Siguió teniendo un papel protagónico en el partido. Hasta que al minuto en Nacional, la verdad es que no pesaban sus hombres de la mitad del campo hacia adelante. Hasta que apareció una gran jugada. Una gran jugada de la cual ya vamos a hablar de Nacional. Y se puso en ventaja en una contra. En una transición espectacular. Defensa-ataque. Y ese gol le vino mal a Santa Fe. No se pudo reponer. Así terminó el primer tiempo el Cardenal. En la segunda mitad, arrancó bien Santa Fe. Hizo algunos cambios Harold Rivera. El equipo salió a buscar la portería rival. Obligó a Nacional a replegar. Incluso hasta lo arrinconó. Asumió el protagonismo del partido. La necesidad lo llevaba a eso. Hasta que aparece el segundo de Nacional en otro error. Santa Fe tiene muchos errores en defensa. Sin balón. Lo toman normalmente mal parado. Y no es de ahora. Ojo, profe Harold Rivera. No es de ahora. Hay que corregir eso. Eso viene desde el año anterior. Tiene muchos errores atrás. Muchos errores defensivos. Estaba mal ubicado. Mal colocado. Doblacho agarra una pelota. Entra al área. Mete un puntazo. 2-0. Y Santa Fe. Otra vez. No se repone Santa Fe de los golpes. No se repone el Cardenal de los golpes. Le pasó hoy dos veces. En el primer gol. Se bajoneó. Y cuando llegó el segundo gol de Nacional. En la segunda mitad. Se bajoneó. Ya sobre el final reaccionó. Una pelota en el palo. Y terminó perdiendo. Yo creo que por la falta de reacción. Fundamentalmente eso. Por la falta de resiliencia. No tuvo resiliencia hoy cuando recibió los golpes. Los mazazos. Santa Fe. Cosas para corregir. Y cosas para mejorar. En el equipo Cardenal. Sobre los debutantes. Rangel. Muy poco. Le rebotan los balones. Eso es normal en él. Ojo. Eso es normal en él. Y tuvo una. La del penalti. Y la verdad es que cobró muy pero muy mal. Arias corriendo mucho. Jugando muy poco. Y bueno. En el segundo tiempo ingresó Caballero. Ya con el partido realmente cuesta arriba. Con muchas dificultades. Eso para hablar de la gente. Pico también ingresó cuando el partido ya estaba cuesta arriba. En fin. A trabajar. A trabajar porque. Hay cosas que ajustar. En Santa Fe. Igual. Es un equipo competitivo. Y seguramente va a ir encontrando. Soluciones en el camino. Ahora. Con PrimeraCuota.com. Triple W. PrimeraCuota.com. Que recomienda. La mejor apuesta. Y es gratis. Y es la mejor apuesta. No cualquier apuesta. Claro. Porque por ejemplo. Un 10-0. A favor de un equipo. En un partido. Eso es una apuesta maravillosa. Eso es una cuota fenomenal. Para ganársela toda. Lo que pasa es que el índice de probabilidad de ganarse. Esa apuesta es cero. Mamita querida. Porque difícilmente un partido queda 10-0. No. Aquí le recomienda. Porque las busca. Las busca. Las busca. En medio de todo ese mamotreto de cuotas que hay. Las busca. Las selecciona. PrimeraCuota.com. Y se la pone en bandeja. Una apuesta de valor. Una apuesta atractiva. Una apuesta que te ponga a ganar bastante. Siendo. No de las comunes. Ni de las normales. Cierto. Que tenga un buen índice de probabilidad. Eso es lo que hace para nosotros PrimeraCuota.com. Es decir. Que nos facilita la vida. Así que entre. Triple W. PrimeraCuota.com. Maravillón. Fantástica. Y con PrimeraCuota.com. Hablemos de Atlético Nacional. El equipo verdolaga. Y su victoria. Ya hablamos de Santa Fe. Ahora hablemos de Nacional. Su victoria en la cancha del estadio. Atanasio Girardot. Un Nacional cínico. El de Guimaraes. Cuando yo hablo de cinismo. Me estoy refiriendo a un término italiano. Ellos le llaman chínico. Equipo chínico. Aquel que sabe. ¡Tah! Dar el golpe. Aquel que es eficaz. Aquel que. Está siempre. Atento. Y cuando el rival medio se descubre. ¡Pam! Mete el bailao. Eso fue lo que hizo. Nacional. En los dos goles. Cuando Santa Fe se descubrió. Y dio papaya. ¡Pum! El primero de Neider. Y ¡Pum! El segundo de Blascio Hernández. Para ganar el partido. Entonces. Muy chínico. El Nacional. Un equipo muy. No voy a decir muy. Voy a decir. Con relación por ejemplo al de Osorio. Que es la última referencia que tenemos de Nacional. El año inmediatamente anterior. Este es un equipo mucho más básico. Más práctico. Con pegada. Y cuando yo digo básico. No me estoy refiriendo a algo malo. No. Pasa que simplifica las tareas. No se pone con tanta milonga. Y con tanta complejidad como la de Osorio. A poner diez atacantes. Y a dejar a ninguno atrás. No, no, no. Hace lo que el partido le va pidiendo. Por eso decimos que es un equipo. Es muy básico. Y muy práctico. Cuando hay que concentrar mucha gente detrás de la línea del balón. Porque el rival la tiene y está protagonizando. Lo hace. Por ejemplo en el segundo tiempo. Metió mucha gente atrás. Cuatro. Cuatro. Uno. Uno. En el primer tiempo jugó cuatro. Tres. Tres. Es un equipo también versátil. Con variabilidad táctica. Cuando tiene que armar un bloque. Bloque bien replegado. Arma bloque replegado. Tiene el concepto de bloque. Eso es importante. Es decir. Muy cercanos. Muy juntos. Las distancias de relación entre hombres. Son mínimas. Son escasas. Entre líneas también. Para precisamente. Jugar en bloque. Y donde corresponda. Si unos metros más atrás. Si unos metros más adelante. Si en el centro del campo. En donde haya que poner el bloque. Según lo que exija el rival. Lo que proponga el rival. Y lo que exija el partido. Lo hace. Bloque bajo. Bloque medio. En fin. Alterna entre el bloque bajo. Y bloque medio. Sin la pelota. Atlético Nacional. Con una gran cooperación. Con todo el mundo implicado. Todo el mundo implicado. Los de. Las bandas. Han de regresar. Para ajustarse. Al doble cinco. O a los tres del centro del campo. Y para jugar cercanos también. Bien cubiertos. De los defensores. En fin. Esos son los equipos de Guimaraes. Equipos con orden. Y equipos con disciplina táctica. Donde todo el mundo se compromete. Y donde todo el mundo se implica. Y después. Atacar. A través de las transiciones. A través del contraataque. A través de jugadas rápidas. Atacándole los espacios al rival. Y así llegaron los dos goles. Fundamentalmente el primero. Que es un golazo. Es un golazo. Minuto treinta. Santa Fe estaba mejor en la cancha de la Atanasio Girardot. Se veía mejor. Incluso con más balón. Es una jugada ofensiva de Santa Fe. Que estaba buscando la portería rival. Una combinación. Entre seis Jassi Mosquera. Mosquera centra. La pelota. Creo que queda en Jallen Palacios o Mosquera. Bueno. La recupera Nacional. Y arma la contra. Y es una contra fantástica. Es una contra de campeonato del mundo. Es una contra de libro táctico. De biblioteca táctica. Fenomenal. Revísenla. Primero por. Por la retención. La retención. De Valdomero Perlaza. Valdomero Perlaza. Con una ruleta. Valdomero Perlaza. Retiene con una ruleta. Y atrae a cuatro adversarios. Del Santa Fe. A cuatro adversarios del Santa Fe. Y después. De pasársela al rifle andada. El rifle juega a un toque. Entonces. Valdomero retiene para atraer. Y el rifle juega rápido. Ritmo de balón. Velocidad de balón. A un toque. Para eliminar a los oponentes. Para eliminar. Para dejar fuera de jugada. A esos cuatro jugadores del Santa Fe. Que intentaron una recuperación. Tras pérdida. Fenomenal. Fantástica la jugada. Era un cuatro para dos. En inferioridad numérica de Nacional. Y lo supieron resolver. Por la retención. Y la roulette. De Valdomero Perlaza. Y por el juego. A un toque. Del rifle andrade. El rifle. En tres. Juega a un toque. Y acompaña. Va. Y después recibe de Neider Moreno. Descarga a Neider. Neider ingresa. Y define muy. Pero muy bien. Eso sí. A campo abierto. Con todo el carril derecho. En campo de Santa Fe. A su disposición. Entró al área. Y definió al rincón. Al palo más alejado. Para un lindo gol. Cruzado arriba. De Atlético Nacional. Fantástica la jugada. Cómo la generaron. Cómo la gestionaron. Fundamentalmente. El Valdomero Perlaza. Y el rifle andrade. Y la finalización también. Del jugador Neider Moreno. Y ahí Nacional. Equipara las cargas. Santa Fe. Ya decía. Se viene abajo. Nacional. Empareja el partido. Y así terminó. El primer tiempo. Y en el segundo tiempo. Nacional. Se ve obligado. A replegar. Lo sabe hacer. Se lo manda el técnico. Ya hemos hablado. De las características de juego. De este Atlético Nacional. Con todo el mundo implicado. Nacional. Cambia el posicionamiento iniciático. El 4-3-3. Pasa a un 4-4-1-1. Con Blacho. Y con Neider por banda. Con un doble 5. Como Valdomero. Y como Rovira. Los cuatro jugadores del fondo. Los cuatro chicos del fondo. Aldair Quintana. Que hizo un muy buen partido. Un gran partido hizo. Aldair Quintana. Dando seguridad. En el arco de Nacional. En portería. De media punta al rifle. Y de punta. Jefferson Duque. Esperando una contra. ¿Por qué? Porque Santa Fe. Se fue encima. Santa Fe. Salió a buscar el gol del empate. Santa Fe. Se le echó encima. Atlético Nacional. Y Nacional. Dijo listo. Arropémonos. Juntémonos. Juguemos bien. Cercanos los unos de los otros. Ayuda mutua. Se llama eso. Y eso es inteligencia colectiva. Dos buenos conceptos. Que aplica el equipo de Guimaraes. Y listo. Cuando ya Santa Fe. Perdió el fuego inicial. El fuego sagrado. Del comienzo del segundo tiempo. Aparece la jugada donde Blacho. Aprovecha los espacios. Entra al área por la zona izquierda. Y mete un puntazo al rincón. El palo le ayuda. Y es el dos por cero. Y listo. Ahí ya la verdad. Se hizo un partido muy difícil para Santa Fe. Porque no tuvo reacción. Y Nacional. Lo que ejerció fue un juego de control. Básicamente de control. Hizo los cambios. Entró. Entró. En Atlético Nacional. Candelo. Para seguir contragolpeando. Entró también. En el equipo verdolaga. Vanguero. Que debutó inicialmente de volante por izquierda. Después de lateral. También entró Alves. También entró Chacón. En fin. Ahí tuvo ya tiempo. El técnico Guimaraes. Para darle algunos minuticos a los nuevos. Y para también refrescar la nómina. Que había iniciado. Aldair Quintana. Una muy buena presentación. Muy pero muy buena presentación. Y los chicos del fondo. Bueno. El resultado hoy les ayudó. Y la verdad es que pues Nacional. No tuvo mayores complicaciones. Y también les ayudaron los de delante. Lo que no pasaba antes. Recuerden que este equipo era. Dos. Uno o dos. Ahí atrás. Respondiendo por todo lo que pasara. Desde el punto de vista defensivo. Porque todo el mundo estaba allá. Y se quedaba allá. Aquí no. Aquí es. Todo el mundo con la obligación. De trabajar. Todo el mundo con la obligación. De producir. Todo el mundo con la obligación. De esforzarse. De correr hacia atrás. Y eso lo hizo Nacional. Y la verdad es que esas cosas. Van dando confianza. Las victorias. Y este tipo de partidos. Van dando confianza. Porque Santa Fe le ganó. A uno de los favoritos. Al título. Así como Nacional. Es favorito al título. Santa Fe también. Es favorito al título. Y Nacional dio buena cuenta. Ganándole dos goles por cero. Con cosas muy positivas. Como la colectividad. La colectividad. De Alexander Guimaraes. Y Elberdo Raga. Opinen ustedes. Los leo. Ahí en la caja de comentarios. Se les quiere de gratis. Un abrazo. Y chao, chao. Sí. Chao, chao. ¡Chao, chao. Chao. Gracias.